Tengo partido, güey, pero ¿cuánto? Te lo dije, hay que arreglar. ¿Te viste, mi amor? No creo que te quede bien de chido, ¿verdad, güey? Ya lo hablamos, deja el pinche celular en horas de... Paco, eso es un iPhone, tranquilo. Ay, pero soy un viejo, tienes la chica. ¡Ah, haz tu pinche intro! Amigo, a la cocha le gusta que yo moleste al Falcón y... Es que ya lo hablamos. Ya te iba yo a seguir, pero no. Lo que te llamaba, ¿verdad, me falco? Yo soy intolerante, me molesten. Lo peor de molesto, güey. Pinche gordo castroso. Este pinche ya empieza. Vamos a empezar, amigos, con la intro. Ahora sí. Hola, amigos, amigos, comencemos con un nuevo video aquí en el canal. Somos Cacón. Te hagan un chiquitín nuevo video en el... ¿Verdad? Es que me da río. Mira, 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 como quedó, mira, como quedó. Yo soy intolerante, como la leche me da diarrea. ¿Qué culpa tengo? Este video trata de quién tiene el mejor outfit del crew Pero con un presupuesto algo bajo, güicho Así es Así que, amigos, el día de hoy vamos a ver quién es el que tiene más creatividad Para ponerse un outfit chingón Con poquito posto, güicho Así es, va a ser de los que lleva lentes, gorra, playera, camisa Con punto, lo que tú quieras Con completo Vamos a ver quién tiene el mejor outfit Así que cada uno se va a ir con una cámara a buscar un megador Y al final, nos vamos a reunir nuevamente aquí Quién tiene el mejor, el juez va a ser Jorge Teocokis Amigos, Teocokis no va a poder acompañarnos esta vez Porque está malito de su espalda Pero va a ser el juez derecho, güicho Ya le dije, ¿sabes qué, Jorge? Derecho No, que me voy por el dos, me voy por la coche No, derecho No tiene ese pendejo Ah, se está cagando ese A la madre, güey Ay, no, ay ¿Qué con...? Abre la puerta, güey Si está ahí, está ahí Esga, deja de comer basura, güey Ahí te voy a invitar unos taquitos No, 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 no Manden un mensajito Ya estamos listos Así que, amigos Nos vemos en un momento más Así que sin más, quiero decir Comenzamos ¿Qué andas haciendo, Cochita? Estoy tratando de salvar un pajarito, güey Amigos, hay un pajarito Bien pequeñito Que Cocha lo quiere agarrar, miren ahí está en la puerta, miren, ahí ya lo vieron, ahí está, se está golpeando ¡Oh my god! Con cuidado, con cuidado, está recién nacido ese pajarito amigos Ya entró ahí para su casa ya, ahí está, que queda aquí en la casita, va, que está chiquitito Ahí lo cuida, ahí se lo encarga, dale a hacer alimento Ahora para el Chaparro, ¿y hay esto? ¿A qué hora? Mi pinche equipo no viene, le digo, su puta suerte, güey ¿No vas a contar nada de mierda a todos? Chaparro, va, me está dando diarrea, me está dando diarrea, soy intolerante A ver, Chaparro, cuéntelo, ahí les avisamos, opa, chilo No, grabate algo ahí, cortando mango Si no voy a grabar yo solito, yo me voy a vestir solito, a ver qué hago Al rato, al rato, venga Amigos, ya vieron, mi cunca el día de hoy es un impuntual Y pues se lo está haciendo demasiado tarde porque a donde vamos a ir a comprar la ropa el día de hoy Es sábado, amigos, de hecho estamos grabando en sábado Cierran temprano, pero mi pinche camarada no se apura Bueno amigos, pues ya vamos en camino al primer sitio donde queremos comprar el outfit, güey Tenemos que ir a ganar p*** de gotas El pedo que yo traigo ahorita es que a ver si está abierto, güey, porque es sábado y es tardísimo Vamos a macho, dale chance Echaza en la zona y cobra, carnal Ay, mami, se vino la lámina, güey, qué pedo Se vino la loza, papi Pero la loza se tapa la mamá, amigo No haya habido heridos, amigo, porque si está cabrón la loza se cae Bueno amigos, pues ya de tanta noticia, vamos a ir a esperar a que ganemos J, este domingo te vas Bueno, no, este domingo se vas a vine Tengo un ejerrito de mi comida que me ha fallado Ay, ni porque tu hombre entró, perra, maldito La trompa duele dar así, güey Sí, güey Está conformado por Falconi y su servidor Nosotros vamos a buscar el outfit perfecto para Falconi Ojalá que podamos ganar Ahorita ya vamos en camino a buscar esa ropa La neta que ojalá ganemos, la neta tenemos mucha confianza Ojalá que la primera podamos encontrar el outfit perfecto para Falconi Yo soy Team Paka, 100% desde que me acuerdo Antes de que empezara a hacer videos hace ya 20 años Antes de cuando era yo joven Me gustaba y siempre me ha gustado Siempre ha existido la ropa de Paka Los de Estados Unidos Mandan ropa chida, de marca, de calidad Y siempre me he vestido con esa ropa Y me ha salido barato Así que el día de hoy espero que me encuentres un buen outfit Para que yo destaque y pueda ganar en tu equipo, carnal La neta Así que amigos, ojalá podamos ganar Y a ver qué tal nos va Se cayó esa casa, güey Se cayó esa casa, amigos, mire No mames, amigos, mire Es una desgracia que estamos viendo ahorita Se cayó esa casa A veces hay que checar la infraestructura Y a veces la casa, la humedad, los tiempos de lluvia Hacen que eso pase Amigos, hemos llegado al centro aquí de la ciudad Pero nos encontramos con que está lloviendo Bien y macizo, ¿sí o no, camarada? La neta, no sé cómo vaya a estar Pero sí está jodido el clima Pero como eres un señor ya de... 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 De mediana edad Trae la sombrilla Una dama a ser caballeroso Así que nos vamos a ir junto con la sombrilla los dos Y vamos a buscar el outfit Qué día tan malo, ¿verdad? Es malo y feo Déjame ver, me está bajando Me va a dar gripe Va a salir más caro este desmadre El motorrito de por sí le da gripe muy rápido El motorrito de por sí le da gripe Vamos a cruzar, pues Para ver si encontramos algo chido, amigos No mames, aguas Con el me prestas Hay que cuidar que no te coge la cámara Pues, CJ Ey, vamos a ver lo de la música Una guitarrita, ahorita Ahora, vamos a comprar Capi Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ey, ¿y cuál vas a llevar? Estamos viendo Ahorita a ver, a ver cuál llevamos Nos dieron dinero Ya llegamos, amigos A este bazar A mí me encanta el bazar Te lo juro, güey Ropa seleccionada Y pues hoy venimos a Ojalá es familia Ojalá es... ¿No viste el ir de Stitch, güey? Sí, sí, lo vi Ojalá es familia Ya va a salir, ¿eh? Por cierto, ya en versión live action ¿Quién va a ser la voz? Di nada más porque ahí dale la pelita Yo, 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 yo con la voz Ojalá es familia Ahí está, amigo Falcón iba a ser la voz Para que no nos salgan ahí Ya nos encontramos acá Mira, ahí hay una gran variedad De ropa Esto es de paca, güey Esto es de ropa Seleccionada Es todo lo que tengo puesto Lo que yo sí veo Es que hay más variedad de mujeres Siempre que vas a las tiendas Hay variedad de mujeres La mujer tiene más variedad de ropa Y el hombre como que tiene que escudriñar Pero siempre ropa buena Para el hombre también de marca Así que el día de hoy aquí Ojalá es familia A ver si encontramos El outfit perfecto para ti Así que, amigos Hoy te vamos a mostrar Un pequeño recorrido Aquí en la tienda Para que chequen Lo que hay Hay ropa muy bonita Comiendo para el condi Para mujer Y también para caballero Ahí está, amigos Ahí viene El pinche impuntual del crew El dos metrillo Miren, amigos Lo esperamos más de una hora Para que pudiera llegar a la casa Donde estábamos rindiéndonos Estaba haciendo un mandado, carnal Perdón Mira, güey No he desayunado nada, güey Este es mi primer desayuno del día Mi primer comida del día Mi primer comida a las dos de la tarde Mira, dos metrillo Te voy a explicar el video Que vamos a hacer el día de hoy El video se llama ¿Quién hace el mejor outfit con 500 pesos? No, vamos a dar la tarea Tú y yo De ir a las pacas ¿Tú conoces tiendas de pacas? No mames, ni yo, güey No, no, no A ver cómo le hacemos Nunca, nunca O sea, sí, pero O sea, sí conozco En el centro hay bastante Bueno, vamos a ir al centro Tú te vas a vestir, de hecho Vamos a ir a comprarte un outfit perrón Con 500 baros Desde Zapatos, pantalón, trayera, lentes y gorra Todo, todo, todos los accesorios Así que amigos Es momento que nos dirigimos a las tiendas de paca Para que compremos un outfit perrón Y podamos ganar Vamos a ver quién gana amigos Así que vámonos directamente a la primer outfit de la paca Amigos, vamos llegando a la primera Hola, Leblado, ¿cómo estás? Me da gusto ver ¿Te acuerdas del otro día? Cuídate mucho mi rey Que te vaya muy bien Gracias, cuídate Es que sí hay que tratar a la gente con amor Viste el abrazo que le pide al gato Muy amoroso Muy amoroso, güey Ahorita la gente que yo encuentre Beso y abrazo Pasa usted mi jefazo Este es porque es serio, bravo Qué amoroso Y tiene tan caballeros Aquí, güey, aquí la primera ¿Dónde? Ahí enfrente Hemos entregado a la primera, amigos Aquí es de todo No, había de ropa finita, güey Acuérdate que no tenemos presupuesto Mira, hay de 10 baros, güey Vamos a buscar, güey Mira, no muy, no muy Te vas a ver muy aseñorada Sí, quiero algo jovial Algo jovial Algo de joven, güey, jovial Ah, ese, mira Podría ser Apártalo, apártalo Tienes razón Tengo que usar ropas acuáticas Sí, esto es muy acuático Como una sirena Es como la úrsula de la sirenita Quiero vestido Ay Bueno, amigos Encontramos lo de caballero Es esta, toda esta sección Que ven de acá Yo la verdad Vengo ya preparado Para encontrar el outfit perfecto Día de hoy veo que está Todo preparado A mí me gusta que esté ya listo Para más ver No, porque a mí no me gusta Sacarlo así del Oye, te vamos a ir a un lugar así, ¿eh? Yo también, güey Si eres alérgico al polvo Ese tipo de lugares El polvo está machín Ajá Pero aquí ya te la tiene Mira, listecita Para que no estés no vienda ahí Sí, mira, esta es camiseta, güey Sí, mira Yo te voy a decir de marcas Mira Creen que por el valor Pero yo sé que esto Lo vale por la marca Esta es una Es una Una camiseta Para training De la marca Russell En Estados Unidos ¿Tú qué vas a estar viendo Tu pinche ropa de Walmart Mara la chingada, mira Russell Yo tengo varias de esta marca Y la verdad son buenas Son calidades No, y se ve chida, güey Está prácticamente nueva Está muy chida Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, papi Mira, papi Mira, mira Bien ponchado, güey Training, mira Para training, para correr, güey Mira A la madre En el gym Mira, papi Mira Esta es la ropa que se usa Ahí está chida la tela, güey Está perrona la tela No, no es de mi talla Pero mira Quiere llegar a ese peso Ese tamaño Pues hay que ponerle duro al training, mira Marca, Russell Se siente la calidad, papi Se siente, se siente Así que ahorita vamos a ver Hay muchas opciones Hay pantalones, shorts, playeras Camisetas Y Falconi se va a hacer Se va a probar varios atuendos Y vamos a ver cuál es el mejor Vamos a elegir algo de acá Y nos lo llevaremos Bueno, amigos Ya llegamos a la primera parada Con el Wendos Metrillo ¿Estás listo, Dome? Para buscar tu mejor outfit Güey, ya Ya Así como que imaginando outfit, güey Uno así francés, güey Así tipo Gucci, Valenciaga Ya sabes, ¿no? Y puro barato Vamos a comprar Baratito Así que es momento De que nos vayamos A la primer tienda de ropa Dos me Y vamos a mostrarle la banda No se vayan Entre Dos Metrillo Amigos Llegó el momento Ya te cogimos unos outfits Extravagantes Es una jota Extravagante Te vas a poner linda Bueno, de quítanos No, no, no No, pendejo Vamos, vamos Si no entramos Estamos bien gordos los dos Hay que ganar Hay que ganar Preciosa Voy a ganar, muñequita Aquí Ay, romita Amigos Estamos en la primera tienda Se llama American Style La cocha ya se está Poniendo su outfit Está acá adentro Vamos a ver Cómo queda Queremos un outfit Extravagante ¿Verdad, mía? Que vienes fuerte el día de hoy Sí, muñequita Vamos a ver Ánimo, linduras Ey, bebé, déjame Así que amigos Esperen para el cambio De la cocha ¿Qué se rota? Dime Ah, no ¿Tú quieres algo más? Ya lo rompí ¿Cómo? Sí, era de dos brazos Y ya lo rompí Míralo Ya me quedó uno Sáltenmelo Voy a quítármelo Y para tú me eres estúpida Estás bebés, babosa Cállate Lo rompí Estúpido Deja de estar grabando Me se jota ya Así que amigos Esperen el cambio De la cocha Hay que esperar Apúrate, marrana Porque la gente Quiere ver tu cambio De look bonito Que quede preciosa Con la ropa de paca Amigo, recuerden La ropa de paca Es comprar chido Y barato Yo ya he venido A comprar aquí ropita Y te encuentras ropa Muy, muy buena Y a un excelente precio Ropa que a veces Está de etiqueta De hecho No sean fresitas Si compres ropita de paca Bueno, ya encontramos El love fit perfecto Esta es la combinación Que ahorita encontramos Yo soy muy de short Entonces se cuenta Que yo utilizo Mucha vermucha Ey, pero camisa Con short Sí, güey Me gustó extravagante La gente Dice qué pedo Ahorita no tiene género Vídeo de Jorge Que hicimos De norteños Creo que salí Con una de estas Parecidas, güey Así que vamos A probarnos Vamos a ver qué tal Entra Falcone Ahí está, amigos Ya me va a entrar Falcone Y ahorita en un momento más Nos va a mostrar Cómo se ve Si nos gusta Lo llevamos Y si no Seguiremos probando ropa Amigos El dos me le acaba De echar el ojo A una ropa bien chingona Que ahorita se la vamos a mostrar Ey, pero ese es blue Ay, oh my god Quiero vestir como trans No, pero es que el chiste No es detrás No, como trans Mira, mira, ve a dónde Hola Bien, amigos El dos me aquí acaba de encontrar Para que se lo pruebe Ahorita se lo vamos a mostrar A ver, ey, avante No mames Está bien choncho Güey, si me quedas sin pedo Sí, no mames Está enorme, güey La verdad está bien chingón Siempre, güey Pero no, mejor así chido Puede faldita Me quiero vestir como trans, papi No, si este es El chiste no es de trans No vas a perder Mira, chiste, amigos Ahí choborcito Chido, güey, pasame ¿Te lo vas a probar este? A ver, pruébatelo, pues ¿Si le entra o no? No sé, no, querido No mames No, es que chiste No va a ganar Que se vista como trans No, no, por eso Va a ser un outfit fresón Bueno, está bien Ponte un outfit de mujer Y a ver cuál decimos Y el de Es notar Un outfit de mujer Y uno de De rollcito Así chingón Así que amigos Ahorita le mostramos Cómo va a cambiar el dosme Con su trajecito nuevo Amigos La cocha me va a decir Que ya está listo Ya está listo Muñequita Chécame nada más Cómo estoy Chéquen amigos Cómo quedó la cocha Un segundito Y te van a ver Cocha, ábrese En 3, 2, 1 Vámonos Ahí pareces Juan Gabriel En concierto, mami ¿Qué va a decir Pablo Emilio Escobar Gabriel? Ya va a estar decepcionadísimo Está revolcada De su tuba Para verte así Esta unisa no muy me queda Me hace ver gordo Me hace ver gordita ¿Verdad? Y muy aseñorada Muy aseñorada Querida La falda Se ve bien Pero la blusa no me gusta La blusa tampoco no me gusta Me la voy a cambiar Espérame También mira Cámbiate esa falda Ponte lo más pegado Me voy a poner algo más pegado Yo creo que un leggi Un leggi Ya estoy listo Ya está listo Así que amigos Ahorita nos va a mostrar Su primer outfit Falcone Y esta es una prueba Si nos gusta Este será Puede ser el que llevemos allá Para la final Así que Falcone Modele este outfit Así Eh Espera botónalo No se puede Tú Ah bueno Si usa así Ese es como playero Si, si Es como que me fui a la playa A ver otra vez Ese es uno Bueno Yo creo que no nos convence tanto Es como de playa Está chido Está fresón Pero vamos a buscar otro Vamos a probarte otro Vale Bueno amigos Ya vieron el 2me Ya escogió 2 outfits Vamos a ver como se ve Ahorita se lo está tallando Nos está gustando mucho El overall gigante Que encontramos A la verga Ey wey Ese outfit Déjame decirte Que si está para competir Contra aquellos chavos Pero Pero sabes que falta Los tenis adecuados Esos tenis como que no Pero no Pero vamos a Primero por parte ¿Por qué le queda esto? Yo siento que le quedan unas botas No sé Algo que te veas medio vaquerón Porque mira Está chido Tu camisa está chingona Es de vaquero Ranchera De ranchero Y tu esta onda De la gente que cosecha Cosecha frijol Tomate Te queda bien Primer outfit Ahorita le vamos a mostrar Amigos el segundo Y ustedes van ahí comentando El otro va a ser más perro Lo vas a ver Bueno pues entonces Ve a cambiarte Amigos Estamos buscándole ropa A la cocha Porque se ve muy Aseñorada la Comanche Y queremos algo Más juvenil Algo más covial Para ella Aquí no están ayudando Las amigas Pero Creo que hay que encontrar Primero Ni va a entrar esta marrana Aquí Ya encontré una amiga Pero está muy chiquito No va a entrar la gordita Algo más Un topcito Algo cortito Que muestre el ombliguito Esto está bien A ver A ver gordita Encontré otra Ahí está Pruébate esa gordita A ver Sal Ese me gusta Ese Me gusta ¿Cómo ves periquito? A ver Ponte ya te voy a hacer una comita No mames Ese sí está perro Ese está perro Como que sin pacto Eres una jota Pero alocada No me digas jota Eres un tajo Eres un tajo Un tajo pero sexy Como que sin pacto A ver A ver Nada más ponle un segurito Y mira No, no, no Te voy a poner un crop Ponte el crop abajo Me lo voy a poner abajo Este va ganando ¿Verdad? Sí, ese está perfecto Me gusta Amigos estamos a punto De grabar El segundo outfit De Falcone Ese como que Más o menos Me gustó Es como muy playero Pero ahorita se viene el segundo Ese creo que está más bonito Ya me dijo él Falcone ¿Cómo vas? Ya, ya Listo Despacio igual Vamos Falcone Nos modela El siguiente outfit Así Hay un detalle A ver Voltea Voltea Hay un serio problema Con las tallas Acá Es que esto es como para Así Como que de playa Es como muestra pierna Un poco Pero está fresco Me entra bien el aire Vamos por uno último Vamos por uno último Y ya con esto Despedimos acá Venga Ya, ya, ya Pero ¿Cómo se pone esto? Querida A ver, ven ¿No será que también En tu tiempo libre Te vestís de mujer? Un poquito A ver Espérate Me van a ver aquí El gorrioncillo Me va a ver el gorrioncillo Tápate más Tensillas Corrioncillo es tremendillo Qué bueno que no hay gente ¿Verdad? A ver Dale por favor Quiero pensar que es así No, al revés Al revés Mira, qué bondadosa La nena Me gustó ¿Cómo se llama? American style ¿Verdad? Ok Voy a venir a comprar Mis ropas Ahí está amiga ¿Viste? Ponte la camisola Muy bien Ponte la camisola Bueno amigos La neta es que ese Ofi no le vino Falcone Creo que tenemos Un poquito de Problemas con las tallas Porque está demasiado grande Vamos con el último Y a ver qué tal Yo creo que este Puede ser el bueno ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? Es tan chido Como de volver al futuro ¿Qué? Sí, güey Mira, mira 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 No, güey ¿Qué pedo? No, tampoco es este vino Esto es muy culo, güey, ¿qué quieres que haga? Esto es muy culo, güey. Ahorita, rápida, rápida, rápida. Ya lo vieron, amigo. Así que vamos a tener que ir a otro lugar porque no le vienen los outfits a Falcone. Pero la verdad, si quieren venir a Oaxana Bazar, está muy bien porque hay para todo. Hay de todo, hay de todo. Hay mucha ropa muy bonita. Ese fue el outfit de Falcone, pero vamos a seguir buscando. El chaleco me gustó, está chingón. Muy bien, muy bien. Estoy sudando, pero está chido. Muy bien. Amiga, ¿ya estás? Ya. Sal pues, querida. Nada más chécate. A ver. A ver, mi cuanga versión 4. Usted pedejo cuanga ya. Oh, bien, mira. Necesito, siento que le matas el outfit con esa blusa. Con esta blusa. Así no me gusta. Y el amigo me pasó un top. Lo voy a utilizar. Sí, y mira lo que te encontró todavía. Un top empelechado. Espérate. No, no, no. Este no me gusta. Ni que fuera yo de la familia peluche. Así que, amigos, siguieron buscando porque tenemos una búsqueda intensa para ver el outfit perfecto con Falcone. ¿Y cómo lo ves? La verdad, está muy premium, muy chido. Me gustó. Algunas no me quedaron porque, la verdad, soy en algor. Pero intentamos para que vean ustedes que no cualquiera, pues, le quedaba la ropa. Pero hoy vamos a buscar más ropa. Venganos. Así que, vámonos en el siguiente punto, amigos. Y no se esperen en el video porque seguimos buscando la ropa ideal para Falcone. Amigos, ya estamos escogiendo los zapatos del dos mes. A ver. Mira, porque mañana tengo partido, güey. Pero, puta, ¿cuánto venderán estos? Unos 10 baros, sí creo que lo salen. Lo vas a pegar, pues, güey. Pero mira, güey. Son las vidas, güey. Son las vidas, sí, mira. Están perros manentas. Profesionales, pa. Mira, güey. Anda, miren. Aquí también hay unos under armor. ¿Cómo se llama? Under armor. Under armor. Under armor. ¿Qué dos, pa? Un pozolito. Un pozolito. Un pozolito. Mira, mira estos, güey. Estos son los de la moda, mira. Estos son los ideales, güey. ¿Qué es eso, güey? Mira, pues, el chiste es que dé risa, güey. Está extravagante, que está cagado. ¿Para qué dé risa, mira esto? Para que ganemos, porque acuérdate que el Kyokoke es el juez. Y ese güey no va a calificar. Que esté chido. Va a calificar lo más cagado. O sea, lo que llame la atención, más bien. Así que vamos a escoger, amigos, los tenis del dos mes. Y nos vamos a ir a otra tienda para que se siga probando más O'HIT. Apenas vamos dos. Dos de varios. Ah, miren, están chidos, güey. Son los de trompa de pato, va para arriba, güey. Trompa de pala, güey. Están chidos, güey, miren. Así que, amigos, vamos a buscar los tenis y se los mostramos en un ratito. Amiga. ¿Dónde? Te traje otra cosa, mira. Chécate nada más esto, eh. Chécate esto, un accesorio para ti. Oh, esto es una bufanda, ¿verdad? Sí. Esto me encantó, eh. Chécate este bufanda. A ver. No me está apareciendo, ¿verdad? Eres una... Joder. ¿Te convence o no? No, sigo ganando, pero el primero me encantó. El primero, ¿verdad? El primero me encantó. Nos quedamos con el primero. El primero. Así te ve ranchera, bruta. Ok, entonces faltarían nada más los accesorios, ¿verdad? Vente, tengo la bufanda. Voy bien con el outfit. Amigos, ya tenemos el primer outfit para nosotros. Vamos a buscar más porque debemos tener opciones, pero ya tenemos lo primero. Nos falta conseguir unos para mí. Queda bien ese outfit con unos zapatos de charol para que brille y despampane la loquita. Así que esperamos a que la cocha termine nada más de vestirse. Y nos vamos. ¿Te probaste esta blusa, amiga? No me gustó. Ah, ok. A ver, es exigente. Así que me voy a poner el primer outfit y vamos a buscar más. Bueno, amigos, ahorita ya nos dirigimos al centro, a las tiendas de paca. Ya hay demasiadas. Ojalá que CJ o Nega no se hayan ido para ahí. Nos topemos. Oye, el problema que tuvimos acá es con el trasero de Falcón. El trasero de Falcón es demasiado grande y como vieron, no entraba en ninguno. Mi hermana, mi mamá, todos tenemos esa herencia de las nalgas grandes. Y me es dificultoso poder encontrar ropa de mi tamaño. Por eso a veces yo no compro pantalones o shorts. No compro cosas que vayan acorde a mis nalgas. A veces tengo que comprar 34, 36. Pero espero que hoy encontremos. La verdad, espero que hoy encontremos. Así que vamos para allá porque ahí hay ropa demasiado grande. He visto que hay ropa hasta 2XL, la neta. Entonces vamos a ver si encontramos la ropa ideal para Falcón. Y así que está lloviendo, el clima no nos favorece. Pero ojalá, primeramente, Dios, todo salga bien. Amigos, ya estamos en la tercera tienda de ropa americana. La neta, el jefe, mi respeto, nos dio chance de grabar. Porque fuimos a otras donde dijeron, no pueden grabar aquí, nos van a la chingada. Pero aquí el patrón hasta pagó su música. Y él nos ayudó a buscarle el outfit que vamos a mostrar en un momento para que lo vea usted de casita. Está chingón, la neta yo lo veo chingón. Yo siento que este también puede competir más para que se lo compremos al dosme. Si el dosme quiere, se lleva. Si no, pues ni modo. A la madre, ese conjunto, qué pedo, güey. Este está chacalón, güey. Este es chacaloso. Es de México, tranqui, fresquito. Ya te la sabes. Este sí puede competir, me gusta también, güey. Chécate esto, para complementar. Ahí está. ¡Ah, bestia, meney! Amigos, ¿ustedes qué opinan de este outfit que les está mostrando a los metrillo? Chulado. Este es el outfit chacalón, dice, ¿verdad? Miren, miren. Viene bien cómodo. Obviamente, los tenis aún más los hemos conseguido. Pero vamos a conseguir algo que vaya con los outfits que vayamos a comprar. Así que tenemos que conseguir un tenis, zapatos, chancla, bota, lo que sea. Que combine con todo. Y sea también unisex. Mira, ahorita el jefe nos acaba de pasar otra, güey. Esta igual, mira, se ve. Se ve chacaloso, güey. Se ve chacalón. Se ve tranqui. Imagínate ir en la Ciudad de México con esa. No te vieran feo, güey. Pero el culero. Pero aquí, si sales con este outfit, güey, no creo que te quede viendo el chivo, ¿verdad, güey? Llegó el momento del pago. ¿Cuánto va a ser por estas prenditas? Todo barato. Solo por qué. Américas Gains. Es de color truquesa a la parte de afuera. Cuando gusten visitarnos. Claro, güey. No, 120. 120. Qué barato, mira. Aquí me voy a venir a ver este. Aquí me voy a venir a ver este. Eita, nos queda. Mira, nos va a sobrar para la papita. Ya tengo hambre. Ya, ya. Ya tengo hambre. Unas quesadillitas por acá no venden, amiga. Aquí en la esquina. ¿En la esquina? ¿Me las recomiendas? Sí, sí, se ven muy ricas. Ok. ¿Zapatillas no ven? Les voy a abrir mi casilla a la próxima semana. Oye, ¿y cómo se llama el periquito? Danielito para ti. ¿Danielito? Danielito. ¿Te hablo? Capullito. ¿Te hablo? A ver, muéstrame qué es lo que compró. Porque yo también soy fan de la ropa. Mira, ¿cómo se llama usted? Mira, usted sí sabe de marcas, ¿sí o no? Esta marca es buena. Ah, Holister. Holister, sí. Holister es buena, es buena la marca. Esto baja mucho en Venezuela. Son de Panamá. Lo traen los panameños. Pero usted sabe escoger porque la ropa, yo también escojo ropa. Desde hace 10 años yo compro ropa americana y ropa premium. ¿Esto? Este sí me vendría, mira. Y estira, güey. ¿Venía a venir? Yo también uso de ese. Oh, bien, trae, trae su buen outfit, ¿eh? Sí, ahí está. Venezuela. Venezuela, está cabrón. Saludos hasta Venezuela. La verdad, tú. Cuando viene a comprar, ¿cuánta ropa compra? Dos mudas. ¿Dos mudas? Dos mudas, tres con la mía. Aquí se ve que hay bastante, ¿eh? Saludos hasta Venezuela, señora, de verdad. Qué bueno que compran ropa. Así que, amigos, ahorita vamos a buscar el outfit del Falcón y vamos a ver si hay ropa demasiado grande para él porque ese es el detalle que tuvimos en el anterior. Está muy traserudo. Entonces, vamos a buscar un outfit perfecto. Aquí hay demasiado, es lo que veo que hay demasiada ropa. Vamos a elegir. Nos vamos a quedar muy cortos para querernos probar. Vamos a probarnos algún outfit. Vamos a cubrir algunos. Así que vamos a ver qué hay acá. Venga, este es el segundo punto. Así que, amigos, miren cuánta ropa hay acá, ¿eh? Mira, güey, mira, güey. Mira, 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 mira. Ey, son como el estilo que tú usas, güey. El estilo, el estilo. La neta, ¿eh? ¿Ya se conoce de mí? ¿Ya se conoce de mí? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo está? A ver, a ver, vamos a entrevistar. Que te ayude a elegir tu outfit, güey. Ayúdame a escoger mi outfit. Ey, ayúdame a escoger tu outfit. No le de pena. No le de pena. Somos compas. ¿Cómo te llamas? Él va. Yo lo que estoy buscando en estos momentos es ropa extravagante. Soy muy extrovertido. Me gusta la onda. Sí. Ey, ayúdanos, ayúdanos. A buscar una... Espérate, que se le quite un poco la... Se le va. Es que lo pone nerviosa. Respiremos. Sabemos que eres un semental, lo pone nerviosa. Ey, cualquier chica y a todas las chicas acá se ponen nerviosas cuando ven la Falcón. Ropa de paca es lo que hace, mira, un semental ahorita, ¿verdad? El semental Falcón. Las mujeres son las que saben más porque viene más ropa de mujer. Y está, tiene calor. Increíble. Sóplale ahí. Es que a ti te cabrón el pinche cabrón, ¿verdad? Sí. Yo estoy buscando ropa de marca que me venga porque estoy, mira, culón. Estoy culón. Así que recuerda, el 34 no me viene, el 36 me viene bien, pero me queda muy apretado. Algo grande, pero algo que esté extravagante, muy extravagante. Mira que yo, obsérvalo. Es grande el culo. Papito, mira, te va a venir esto, te va a venir muy bien, papito. Mira, mira esto. Yo por mi parte ahorita también voy a ayudarle a buscar algo que para mí siento que le queda muy chingón. Así que en un momento más le mostramos los primeros cambios de look en cuestión de ropa. 36, abrazo. Hola, soy, no soy Jorge. Amigos. Ey, pero por qué, güey. Amigos. Mira, papi, soy vestido de mi tío, mi tío Coqui. Es el que tiene, el rayadito, casualito, su gorrita. ¿Y ya? Pero esa gorra no usa, güey. Sí, usa. ¿Esas? Sí, así, justo. Yo tengo más pacha de esos. Amigos, este es el cuarto outfit. Este es un guiño, güey, para el mal tío Coqui. Ah, para que te haga el ancho de que gane. Ah, güey, te acordaste de mí. Ah, sí, es cierto. Buena idea, eh. Buena idea, ¿dómen? Déjame decirte que buena idea. Pero la verdad, amigos, comenten ahí ustedes, bajo la caja de los comentarios, ¿qué opinan de este outfit? Que según dice el dos men, que es estilo tío Coqui, porque nada más anda el pantalón rayado. Yo siento que este no. No está chido. Hay varios chidos. No sabemos cuál. Nada más le estamos mostrando, amigos. Ustedes no tienen idea cuál vamos a elegir. Vamos cuatro. Tenemos que conseguir unos seis, siete outfits. Y de ahí vamos a ver cuál vamos a elegir. Y pues al último vamos a ver quién es el ganador. Este es el cuarto outfit, amigos. Ah, así. Estilo tío Coqui. Ah, así. Ah, te queda chido por atrás, güey. Se ve chido. Los metrillo es momento de jugarnos a otra tienda. De ir a otra tienda. Y seguir buscando outfit a 500. Ey, mira, güey, me queda chido. Me gusta. Jefe. Amigas, ya estamos con la cocha. ¿Ya encontraste unas botas o zapatos? Estas me latieron, pero no sé si hay de mi número. Me las voy a probar a ver qué tal. Ojalá, ojalá y sí. Porque estas putas darían el... No. No. No, no te entra. No. Chécalo. Sí, sí, ya está. Ay, sí me entra. ¿Entro? Sí, me entra. Uy, querida. Se va a saber divina. A ver. Gana esta. A ver, ponte las otras dos. Ay, sí, está bien chida. Mira. ¿Te lo viste? Sí. De lo que se va a perder, mira. Hoy el dosme y el falcone van a quedar impactados. Sí, vas a quedar como una reina. Bueno, pues me llevo estas. Hay que ver que entre entre el presupuesto. Hay que ver. ¿En cuánto están estas gotitas? Dos. Dos y cuantas, ya lo menos. ¿Sí? Doscientos. Dégatele, ma. Dile tú. ¡Melo menos! ¡Ya de compas! ¿Ya de amigos? ¿Ya. ¿Ya? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Sí entra? Sí, lo valen, lo valen. ¿Sí entra todavía dentro del presupuesto? ¿Lo dieron? Llevamos, nos dieron 500. Llevamos 120 más 200. Menos el nuevadito. Oh, sí, sí. ¿Cuál está la comida? Pero sí entra, sí entra. ¿Sí entra dentro del presupuesto? No está. Ok. Vamos bien. Bueno amigos, ya tenemos tres opciones de outfit para Falcon. Y ahorita se lo va a probar. Encontró unos tenis. Encontré unos tenis de la marca Adidas. No tienen nada de kilometraje. ¿Qué pero tienen esos tenis? 4.50. 4.50. Tú los encuentras en, pues nuevos obviamente, como en 2.500 esta marca. Ahí está el modelo para que lo vean. Y sabes cómo vas a ver si es original y todo. Ahí está su código. Código y todo. Ahí con esto lo puedes checar. Y es original. Mira el tamaño. Mira mi pie. Así que Falconi, vamos a pasar ahorita a probar los outfits que elegimos. Deja de andar ligando aquí con la muchacha. No, no, no. Por favor. Me están diciendo que me veo mejor que en los videos. Sí. Pues de momento yo lo sé. Así que vamos a ver qué tal le queda. Vámonos con el primero, güey. Ahorita vengo por estos. Las muchachas están emocionadas por buscar el outfit de Falconi. Sí, eso no. Más esta colocha de aquí, mira. Esta es la culpable. ¿Estos dos? Esos dos. Vamos a probarnos. Ya ahí está. Aquí ya tenemos varias opciones de outfit que se va a probar el Falcon. Y en un momento más le vamos a mostrar. Ahora ya se está probando y a ver qué tal. Bueno, amigos. Llegó el momento de mudarnos de tienda. Estamos aquí en la tienda Megapaca. La neta, el patrón. Pero buena gente. Nos dejó grabar bien chido. Hasta él nos ayudó a escoger el outfit que le mostramos hace un momento del dosme. Así que es momento de mudarnos e ir a otra tienda más para ver si encontramos un outfit. Ya echamos el ojo a uno o dos que están chingones. Pero queremos otra cosa más que llame la atención y logremos ganar. Y logremos ganar, güey. Güey, es cansado de estarse breve y breve ropa, güey. Güey, imagínate cuando van las jefas, las hermanas a comprar. Son horas, güey. Son horas. Sí, las mujeres tardan muchísimo. Yo acompañaba a mi esposa, acompañaba a mi mamá, a mis hermanas. Al probador se van con cinco o seis camisitas. A la madre. Y cambio uno, ¿cómo va? Dos shorts, un pantalón, una playerita de balazo. Chido, vámonos. La neta, amigos, así pasa. No sé si todas las mujercitas que están viendo este video sean así. Pero las que yo conozco sí son algo tardadas para comprar. En cambio yo uno de hombre, un ejemplo. Yo vengo, ah, me gustó esto, fun, lo agarro. Pum, me lo llevo, fun. Y ya, en corto, ya ves, ni me lo pruebo. Así que dos meses. Vamos para otra tienda ya. Vamos para otra tienda. Vámonos, vámonos. Amiga, ya estamos casi completas. Para mí lo que te falta. Oye, pero quiero un bolso. También quiero un bolso. Ah, ¿quieres un bolso? Sí. Vamos a ver de qué es donde lo tengo. Y un bolso así chiquito como ese de colorante. ¿Cuánto me lo deja? Este reciclado de bolsita. ¿Cuánto más? 50. ¿Está burro cuánto? No, ahorita lo... No, ni sabe lo que te está vendiendo. Preguntale, díseles que me lo dé 50. Así es reciclado. ¿80? ¿80? ¿50? ¿50? Ya me lo llevo ahorita. Ya me lo llevo de una vez con un historio y las zapatillas. No, 80. 80, dámelo pues. Se va, se fue. Se viene, se va. Dale. ¿Cuánto valen estos? ¿Qué precio? ¿Qué precio? Ah, ven. 30. ¿30 pesos? Ah, mira. Me lo voy a probar, ¿vale? Pero ahí dice 25. No, ese es así. Ah, no. Ahí dice 25. Bueno, ahí dice 25, pero ese es el precio, por favor, mapita, ¿sale? Sí. Porque si no me quedo con el profeto, ¿sale? Me quedo con el profeto, a mí no me vas a robar. Dale, no te espantes, mi amor, ¿sale? No te espantes, querido. ¿Cómo te llamas? Frank. Frank. ¡Ah! Frank. Frank, ¿a qué hora sales? A las 6. ¿6? ¿6? No te pongas nervioso. ¿Qué hora son? A las 3.45. Ay, es muy temprano, si no, pero te vengo a traer, ¿sale? Ok, me voy a probar este, ¿sale, Frank? Siento que este va a impactar también, ¿eh? Sí, va a quedar. Así que, amigos, vámonos con el primer outfit de Falconi. Venga, Falco, Falco, modela. Así. Te ves exquisita, güey, qué hermosa te ves. Eh, para una disco, para, bueno, para, bueno, ya no decimos disco. Para el antro. Claro, dice la chavilla. Ahí está. ¿Te ves? Mira, güey, ¿cómo me veo? ¿Te gusta? Se ve bien, güey. La neta, güey, te siento libre. Ya entendí por qué las mujeres usan estas ropas. Esta aire, güey, chido. Esta aire, chido, güey. Pero si me da pena, porque mis piernas son muy grandes. Oye, te vas a probar otro, güey. Los Metrillo, tanto ponerte y quitarte ropa, ya te dio hambre, ¿verdad? ¿Pero qué te andas aventando? Un nogadín. Un nogadín. Mira, amigos, estos son los nogaditos. Estos son los pancitos rellenos de, bueno, rellenos. Bañados de azúcar. Bañados de azúcar. Y, ah, color rojo. Me da chulada, güey. También rico, ¿verdad? Ya te dio hambre. ¿Dónde? Eh. Eh. ¿Qué onda, bro? Adiós, saludos, cuídate. Sí, camarada. Le va el camarada, músico. Mira, amigos, ahí va el músico. Y el nogadín, digo. El dos metrillo, chavos, se ve un nogadito. Eh, damos un nogadito. Ponte, ponte. Sí. Vamos. Amigas, la coche se va a poner su outfit. Ey, este es como de Palestina. No, no, este también siento que va a impactar este. ¿Cuánto vale? ¿20 pesos, va? No, 30. No, pero ¿por qué dice 25? Ahí está subiendo 5. Es que, miren. Ahí está el precio, dice. Aquí lo tacharon el 30, le pusieron el precio 25. No. Ahí está, pues, tachado el 30, mira. Ahí está, ahí está tachado. Es que, miren, nosotros trabajamos que si tiene verde es 20. Y si tiene café es de 30. Míralo, mamita, ya te llevamos como cuatro cosas. Dámelo en 20. Ni tú ni yo. Ay, te voy a preguntar. Si no regateas, no te llevas nada. Es como que el Frank me queda mirando, eh. Eso. Te lo dije. Hay que regate. ¿Viste, mi amor? Sí, es que lo lees. Mira lo chulo, no te preocupes. No me des explicaciones, nena, ¿sale? Llórale, no hay problema. Somos amigas. Bueno, amigos, vámonos con otro outfit que el Falcón eligió. La neta, está sexy, está muy bonito. Vamos a ver qué tal modelar. Así. Ey, parado, pero está muy ya. Pero es que, güey, yo soy de Pansanocha, pues. ¿Pansanocha? Ah, ya. Tengo Pansanocha, entonces me cuesta un poco encontrar a delgadas. Pansanocha, mira. Oh, manche, mal cosa. Soy de esas que están ahí, ¿no? Como que a 100 pesos. Como donde se para la tarea, güey. A 100 baros. 100 baros con cuarto. 100 baros con cuarto. Y trato de novio. Sí, ajá. Trato de novio, cosito, medianoche. Eso. Ahora, güey. Ahora sí, vamos a probar los outfits ya en serio. Venga, ya. Ok, corazón. Ya me llevo casi la tienda entera. ¿Cuánto va a ser? 300. Entramos dentro del presupuesto todavía. No alcanza para algo más. No alcanza para la comida. Amigos, ya estamos a nada. La coche ya encontró también sus zapatos, sus botas. Y ya nada más nos vamos a buscar. Queremos poner unos lentes o un sombrito de copa para que quede al 100. Así que, amigos, quédense a ver si encontramos el último. Ojalá te aproveche esta tienda. Vámonos. Está chido ese, güey. De Matrix, güey. Ala, güey. Son las balas. Son las balas, güey. Mira. Está chido ese, güey. Mira, papi. Mira, papi. Mira. Ahí está chido ese. Vamos por otro outfit más, Falconi. Eso. Matrix. Ala, madre. Papi, mira. Este outfit es de albañil, güey. ¿Albañil? Albañil siempre usan, güey, su pantalón de vestir, una camisita. Y vámonos en el solo a echar colado, pa. Ah, este es el outfit albañil, amigos. Sí, igual. Que el don le está presentando. Este es el quinto y el último, ya. No me queda tanto. Hay un cinturoncito, pero... Pero es que no, aquí viene el cinturón. Vamos a preguntar si hay cinturón. Bueno, igual, si te gusta, chécalo bien. Si te gusta, lo llevamos. Pero igual, ¿tú crees que compita este outfit con los demás? Sí, es el albañil. El albañil siempre anda compitiendo con todo, ¿no? No, sí, sí. Está bien, está bien. Pero aguanta, aguanta. Quiere calma. Hay que seguir bien. Hay un montón de ropa aquí, hay que probarla, ¿no? Hay un montón de ropa. Quiere calma. Este te queda chido, este color. Esa es tu color, güey. Te ves más güerito. Y, y, Tacho, las líneas para que te vean más, güey. Esas son las que brillan en la noche. Las que brillan en la noche, porque es reluciente la Comanche. Así que checamos, amigos. Vamos a ver si vamos a llevar este outfit o nos quedamos con las anteriores. Así que venga, vámonos. Amigos, quedó dentro del presupuesto lo último, los 50 que nos quedaban. Ya razon. Queríamos un alete. ¿Cuánto están estos alete, amiga? 20 pesos. Hijo de su madre. ¡Dámelos! Con tal es que ganemos, güey. ¿Qué ganemos, chiquis? Y ese sí es el Puey de Snike. Póntelos, póntelos, a ver. Dámelo a 10 pesos, ya, aunque sea. Para que nos guste el presupuesto. ¿Sí o no? ¡Ah, güey! Así está ya. ¿Me regalciendo? Vamos, por favor. Sí ganamos, ¿eh? Ay, verga, no, miro, esperáme. No, no, mira. Ya estamos listos. Así que, amigos, hemos completado la tarea y nos vamos a hacer una papa. A taquear. Exacto, güey. Exacto, gracias. Nos topamos. Ey, deja de tragar. ¿Dónde estás a dieta, pinche gorda? Mentirosota. Ah, nada de mal. Ya llevamos un outfit, nosotras, ahí, se deja. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ey, ¿cuántos outfits se aventaron? Uno. Solo, no digo, ¿cuántos se probaron? Dos o tres. Nada más tres. ¿Dice? A la primera que es de nosotros, ¿va? A la primera. Venga, papito, comete este pedazo, papá. No, no, papá. Comete este pedazo, papá. Ey, si la banda de bajín. Y anda de bajón, puse a madre la madre. Ya no sabes. Puta doble, güey. Todavía vamos a ir a comer. Nosotros nos ha costado un chingo encontrar ropa. Porque está muy alto este, güey. Nosotros a la primera que nos probamos. Es que ustedes son chaparros, güey. Este, güey, es gigante. Para encontrar ropa para este, güey. Tenemos un buen ojo, Juan. Bueno, vamos a comprar ropa. Y hoy quedas eliminada. Déjame decirte que todo mi ejército de atrás está apoyándome. Están apoyando desde atrás. Oh, a la madre. Soy tu padre, güey. Trágame a las nenas. Trágame a las nenas, por favor. He llegado a este lugar buscando nenas. Está chido este, güey. Chéquese nada más, amor, la textura. Está increíble, ¿no? Soy tu padre, güey. Mira. A la área la traes muerta con esa. Con esta la traigo muerta. Digo, la traigo muerta. Amigos, ya encontramos otro outfit más para el dos mes. Este creo que sí le va a ser de su agrado. Siento que este sí está chingón. Este me está gustando mucho para que compita con ese. Vamos a ver si lo vamos a comprar. La verdad, hemos ido a varias tiendas y no nos dejan grabar. Van a quién sabe por qué. Políticas de la empresa, no sé. Pero en esta tienda que estamos, sí nos dejaron grabar. Me dijeron, sí, sin problemas. Igual que la anterior. Pero, pero, el dos mes tienen un outfit chingón. No se vayan y observen ustedes. Amigos, después de andar comprando y buscando el outfit para la cocha, ya venimos a echar un taquito. El hambre nos pegó. Sí, el hambre nos pegó. Míralo cómo está mi cabellillo. Ya parezco loco aquí en el centro, güey. Sí, sí, te voy a arreglar todavía. Aquí, güey, ya vamos a esperar más, amigos, las quesadillitas. Vimos una quesadilla de pastor. Ey, admiro, güey. Y admiro a la gente que anda en el centro comprando útiles en esta ocasión. Yo, güey, yo. Paso, imagínate. Quienes unos días, ya verás que tú vas al kinder. Es un pedo. Estoy bien cansado ya, güey. Ya estoy bien cansado. Solo quiero ir a ganar este concurso. Mi cabello va a ser otro pedo. Y arréglame bien como que estuviera yo en la gala. En la gala o nominación, ¿sale? Vas a quedar como la gala mona. Por favor. Bueno, amigos, vámonos con un outfit más para Falcone. Y a ver qué tal. Estamos ya como que pensando en cuál le tenemos una idea. Pero le voy a modelar uno más. Venga, Falcone, ¿estás listo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Tipo padrote, güey. Te acabas de bañar. Mi amor, esta noche te cae un masaje. Velitas, vino. A ver, a ver. Hacia atrás, voltea, para. Masaje. ¿Verdad? Bien. Digo, disfrutarás lo que nunca has disfrutado, bebé. Soy tu papi, ¿no? Eso, Falcone. Ahora ya tenemos idea más o menos de cuál, güey. Ya, ya, ya. Vamos, vamos por el bueno. Vamos por el bueno. Ey, qué feo dame con tus outfits, güey. ¿Por qué ese, güey? Mira, este es de típica morra básica, ¿no? ¿Pero por qué todo el tiempo quieres decirte? No, no, porque pocas las bonitas, acuérdate. Este es el outfit. Miren. Este es para allá a la playa, güey. Y con tenis. No hay sandalias. Quiere calma. Vamos a ir buscando outfits. Falta todavía que compremos las chanclas, ¿no? Las chanclas o las botas, no sé qué tal. Yo siento que quedaría chido unos sombreritos, unos lentes y unas botas, güey. Vamos a seguir buscando. Ahorita lo analizamos, amigos. No se vayan. Seguimos en busca del mejor outfit con 500 pesos. Amigos, ya llegó el momento. ¿Qué? Mira, quesadilla de... Viste, viste, güey. Ni hablar quiero ya. Ya, comámosla. Venga, venga. Ahí están los repollitos de pastosol. Pastosol, pastosol. Cebolla morada. Todo mejor. Ahí está. Vamos a darle. Así que, provechito, Valdas, para los que estén comiendo. No se toquen. Cómense alguna papita hoy. Vamos a darle a la comida. Y ya nos vamos a casa a ver quién tiene mejor outfit. Quién lleva esta competencia y quién la gana. Así que, quédense a verlo. Y bueno, amigos. Como vieron, se probó varios tipos de ropa Falcone. Al final, encontramos una muy chingona. Pero, nos faltan algunas cositas que vamos a ir a ver en otra tienda. Falcone, esto se ha portado muy chido aquí, ¿eh? Esto sí está enfrente de Prestaprenda. Aquí, ya saben, directo al centro de la ciudad. Para que ustedes vean que es calle Central y Séptima Azul. Otra amiga aquí que nos atendió muy bien. La verdad. Gracias, gracias, ¿eh? Por el... ¿Cómo es que te llamas? Elba. Elba. ¿Qué le dio a sus hijos, eh? ¿A poco? Dice que es soltera. También estaba diciendo aquí, ¿eh? No. Es soltera, amigos. No. No dice que no. Pues ahí, si quieren venir. Ahí está la tienda. Está gigante. Está bien soltera. ¡Vamos! Vamos a ir a otro punto. No, porque falta también lo que son los zapatos. Eso es importante para que se vea muy bien. Aquí ya saben que ropa de paca también hay cosas muy bonitas, muy chidas. Así que vámonos y a ver qué tal encontramos. Después de una larga búsqueda de outfit, aquí mi camarada, el dos metrillo. ¿Cómo sufre el niño? ¿Cómo sufre el niño? Miren, amigos. Dos metrillo va a sufrir. Lo traje a comer. Algo que le encanta. Igual aquí a su servidor me fascina. Son los marisquitos. Miren, papá. Miren. ¿Qué se va a comer el chamatito? ¿Qué se va a comer el niñito? Miren, amigos. Un coctelito de camarón con sus respectivas tostadas y soladitos gamersos. Tiene tiburón, ballena, orca. Oso polar y todo. Todo, güey. Miren, amigos. El marisco, amigos, se tiene que degustar. No todo, ¿verdad? Pero para nosotros sí. Una rica y deliciosa michelada clásica. Minche nuevado, güey. A sufrir. Vengo nomás contigo, güey. Neta, no me saca de onda salir contigo, güey. ¿Cómo sufro, güey? Nos faltan nada más dos complementos. Ya, ¿para qué le vamos a seguir ahí? Vamos a... Dos accesorios y ya estamos listos. Estamos listos para ir a un punto. Para ganar, para ganar. Así que, buen provecho. Vamos a ganar nosotros porque tenemos todo el ejército atrás de nosotros. Vamos a ganar el día de hoy. Vamos a salir victoriosos. No se va la liebre. Apóyense entre todas, muñequitas. Bueno, amigos. Ya estamos aquí en el mercado. Jaime Sabines. Estamos buscando nada más el último accesorio que le falta a Falcone. Y pensamos que aquí es el lugar indicado ideal para conseguirlo. Aquí lo vamos a encontrar, amigos. De verdad, lo van a ver al final. De verdad, cómo quedó mi outfit. Necesitamos una cosa que llevan las patas, carnal. Así es. Así que seguimos buscando. Estamos aquí en el mercado. Ya están cerrando, güey. Ya están cerrando. Vamos para allá. Y vamos para allá. A ver si que nos queda muy poco tiempo para checar nada más eso que nos falta. Pero una foto, ¿no? Sí, carnal. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ves que nunca te has puesto en las sandalias de estas, carnal? Sí, malo. ¿Cómo se...? ¿Tu vieja cuál los usa? ¿Cuál me recomiendas a mí? Yo quiero una de colores, extravagante. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Para la tienda. ¿Esta está tío? Sí. ¿Pero tú crees que ya por mi pata son nueve y medio, güey? Es un sapo la pata, güey. Vamos a ver si encuentro de mi tamaño ahorita, ¿verdad, carnal? Sí, chidito. Bueno, amigos, después de una larga búsqueda de los outfits con el dosme, estoy bien cansado. Bueno, más cansado para ti porque anduviste quitándote la ropa, poniéndote la ropa y así. Después de horas y horas ya terminamos, amigos. Ya damos rumbo a la casa. Pero esperamos que hoy sea justo, güey. Hoy sea justo y la verdad esperemos ganar. Nosotros ya van a ver qué outfits llevamos. En una de esas tiendas conseguimos estos lentes, carajo. A la verga, chido. Lentes sucos. Lentes sucos. Pero bueno, anda, pudimos grabar lo que compramos y ahí van a ver ustedes en casita. Y juzguen con sus propios ojos y digan y voten por el mejor. Así que nos vemos, amigos, ya en el concurso. Así que nos vemos. Adiós. Ah, no, no, adiós. No se vayan. Chau, chau, bacalao. Chau, bacalao de la puerca. Amigos, hemos llegado por fin a la casa. Ya estamos listos. Hace una trayectoria buena. Se agarró la lluvia. A ver, quedamos parados ahí. Sí, no mames. Estuvo fuerte la lluvia, amigos. Pero logramos pasar los ríos, mares, lagos y todo. Así que vamos a mostrar que nosotros vamos a ganar. Creo que tenemos el mejor outfit, el outfit más, más llamativo, más espendoroso. Sí, güey, pero acabamos con la lana, güey. ¿Qué tal la que ellos traen más varo? No, pero eso es súper. El chiste es ganar, no pusieron que gaste menos. Sí, sí. Que gastar a los 500 varos y comprarse el mejor outfit. Así que, amigos, vamos a darle y a ganar este concurso. Y bueno, amigos, después de una larga caminada buscando el outfit perfecto para Falconi, no puedes venir al mercado Juan Sabines y tomar tu rica agua de coco. Mira nada más, mira nada más. El rápido, el rápido, el rápido. Aquí el tío ya tiene, creo que ya 30 y tantos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted aquí vendiendo agua de coco? Ya huelgó de allá por acá. Ya, 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 ya se quedó aquí, ya encarnó. Ya encarnó. Ahí está la agüita de coco. Miren, coco naturales, amigos, con lo que se hacen estas ricas aguas. Aquí el local se llama, amigos, porque quiere echar su agua rápido. Agua de coco, horchata de coco y tamarindo. Estar en esos lugares donde hay mucho calor como lo que fuimos, después de una agüita, chido. Y están muy buenas, así que vengan por su agua de coco, güey. Tío, muchas gracias y barato, baratito. Mucho gusto, hermano. De nada, igual a usted, jefe, por hacer estas ricas aguas para toda la bandita que viene aquí a refrescarse. Bueno, amigos, ya nos encontramos en el punto en el cual van a probarse los outfits cada equipo. Chaparro, ¿ya está acá? Está allá, fue una travesía bien larga, güey, chico, créeme, güey. El 2 me cuesta más porque está gigante, güey. No mames. Me costó muchísimo. Ahí en otro equipo, mira, ahora se iban a perder, güey. Bueno, ah, esto es tu nuevo... Nuevo pupilo. Nuevo pupilo. No vamos a perder, güey. Así que, amigos, ya estamos a punto de empezar. Solo esperábamos a Falconi porque fue a echar su cagada porque ya no se aguantaba. Sí, como volcán, escupe eso. Fuf. Fuf. Pasado adelante. Así que, amigos, vamos a empezar con la pasarela. Y ahí también sean justo ustedes quién es el mejor con la ropa de moda en esta ocasión. Y quién es el nuevo campeón en esto, que es quién tiene el mejor outfit con el crew. Bueno, amigos, ya estamos con el diseñador profesional de moda, Tatiana Molina Cremente. No saben ni qué nombre ya. Bueno, amigos. Tatiana Paola Molina Cremente. Para empezar, trae una gorra que estoy viendo una marca muy reconocida. Hoshi. Cinepoli 3D. Es el lente que trabaste Cinepoli. Cinepoli 3D. ¿Qué diseñadora de moda? ¿Para qué fue a pintar una casa? Sí, viene de la obra, mi cabrón. Los colores de la diversidad. Pantalón. Bershka. Tenis. Mi putón. Y cero lajas. Humildad. Humildad. Oh, bien, bien. ¿Estás lista el día de hoy, Tatiana, para ser legal? Que sea legal. Ser legal, por favor. Legal. Porque mira, ahí traemos una pequeña trans. No quiero que se vaya a usted porque ahí es mi amiga. Vamos a calificar pasarela, posturas, marcha, diseño de moda y posiciones. Ok, ok. Entonces ya estamos listos para que pase el primer equipo. Aquí está el equipo. Tezotas. Aquí está el equipo de Valtoni. Y que gane el mejor. Así que viene mi equipo y guache nada más. Bueno, amigos, llegó el momento de la verdad. Ya estamos con el dos metrillo. Casi, casi para salir a modelar. Porque esto va a ser un poco de modelaje. Y pues tenemos a un juez el día de hoy justo. El tío Koki. Vamos a ver cómo nos va con los metrillos. Estamos seguros de este outfit puede tender a ganar. Estamos listos para presentar ante la banda el outfit de Xomara Molina. Alias la culo de muela. Así que vámonos. Ven, 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 ven. Amigos, por favor, amiga. Quiero que te presentes y que debes las marcas y el precio de todo. Ah, hola, licenciada Tatiana. Mi nombre es Xomara Molina. No, sea original. Mira, por favor, por favor, respeta, ¿no? Respeta los nombres, señor Interventora. Que sean originales. Xomara Molina ya está patentado, estúpida. ¿Sale? Bueno, ¿y qué? Finche mampo barato. Bueno, lentes. Me costaron 80 pesos. Mira este, playerita Zumba. Tranqui, fresca. Zumba, original. Está como 80 pesos, shortcito, putón, ya sabe, de Zumba, para ir a echarse unos tacos saliendo de la Zumba. 100 pesos. Y, obviamente, los tenizucos. Nautica. Ah, Nautica. Nautica, combos, para la Zumba, como igual 150. ¿En total tu outfit? 150, alajas noco, porque como usted, humildad. Siempre humildad. Así que es golista. La mezcola, mamagüevo. La mezcola, mamagüevo. La mezcola, mamagüevo, básica. Sí. Pese a que tu ropa es de paca, está bastante cara. Está bastante cara. Unos lentes de 80 pesos en una tienda de paca, está bastante cara. Se puede conseguir en 20, 30 pesos. Una blusa escotada, ya un poquito papuja, la puedes conseguir en 30, 20 pesos. Un short ya un poco despapujado también. No es cierto. Creo que lo podemos encontrar en 50 pesos, por ser mi seguilla. Lo único que pasa en esta ocasión son los tenis, porque son náuticas. Está a un precio considerable. Según mi perspectiva de la moda, tienes un 7, Juan. 7, güey. 7, juez. Al final, no te decepcionas. Al final, en los comentarios dije que la gente tiene la última palabra. Él es el juez. Como este es el 7, como la gente puede decir que al final, cuando Xiomara Molina, Xiomara Clemente, sea el ganador. Ahí van a comentar. En total, ¿dónde tu outfit fue de? 380 pesos, güey. 380 pesos. Muy caro. Este pinche juez está calificando. No, no, no. Mira. Para empezar, vino básica. Pioja. Vino pioja. Pioja. No, no te lo ponemos bien. Ah, ya es mami. Desde la punta, lo que es, hasta la cabeza. Lo que es una reina. Tranquila, vas a lucir y brillar. Lo que es una reina, lo que debe ser. Mira, en el fondo de nubes grises, tú eres el arco de iris. Así que. Vámonos con el segundo equipo, que es de su servidor. Vamos a ver qué tal, calificación. El equipo del Magdalene fue 7. Vámonos otros. Acuérdense que eso no es la cuestión que gane. La última palabra lo van a tener ustedes y el juez. Ahora va el turno de Falconi. Hola. Hola, yo soy Calixto Fixto, y pues el día de hoy traigo este outfit premium, ¿eh? Soy versión premium. Tengo brillos, porque brillo, y tengo combinación, ¿no? Y también traigo humildad. Así que trae de todo, tío. Traigo humildad, traigo para salir, para todo. Y vengo a ganar hoy. Me encanta. Me sorprendiste, esperaba poco de ti, pero tienes muy bien combinada. Me encanta el juego de brillitos. No desentonas en ningún aspecto. Combinado. La gorra combina perfectamente con tu saquito. La playera, la camiseta brillosita, el mallón perfecto para sentirte cómoda. Lo único que yo cambiaría serían los guarachitos. ¿Cuánto es la calificación? En base a lo que él trató de expresar, que creo que es la biodiversidad, le doy un 8.5. 8.5, mire, mire. Bien, bien, bien. A ver, ¿cuánto costó la gorra? Esta costó 10 pesos. ¿La camisa? Esta costó 50. ¿Para que la saco? Este costó 60. Este costó 50. ¿Y los guaraches? Y estos costaron 100. Da un total de 270 pesos. Así es. Y mira, súper a la moda, ¿eh? Venga, sí que ahí comenten, ahí, para... ¿Cómo es que te llamas? Calixto Sixto. Calixto Sixto. Apoyen ahí a Calixto Sixto. Bajo la caja de los comentarios. Estuvo muy bueno. Ahora vámonos con el último participante. Es el equipo del CJ. Vamos a ver si se vuelven a ser campeones. Esto es un rival difícil. Esto es un rival fuerte. Fuerte, tenemos fuerte con él, porque aquí a Mampa básica. Muy básica, no. Así que a ganar divina. Vámonos, vámonos, ahí va. Venga, el último equipo, amigos. Ay, mira tus uñas con hongos. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo sabes que con hongos no te pases? Qué apestosa. Oye, ya viene ahorita el último. Y puede ser un rival para ti o para mí. Exacto. Va a ser más para mí, porque tú vienes muy pioja, la verdad. Y tú vienes muy ridícula. O sea, ¿quién se va a poner esa vestimenta? La ropa no tiene género. Y pues, mira, 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 Ricardo Peralta. Me enseño, es mi maestra. Ese Ricardo Peralta no sabe ni lo que se come los mocos. Oye, es un tributo a la comunidad. Y ella lo representa mejor que cualquiera. Pero aguanta, aguanta. Dijo que iba a venir hoy de macho. No, macho calado. Ya lo sabes cómo es. Es así de por sí. Así que la cocha molina viene. ¡Comar a molina! ¡Comar a molina! Muy buenas noches, su señoría, licenciada Tatiana. Mi respeto es para usted. Me presento. Me has puesto de pie. ¿En serio? Me fui la única. Son las de posicionadas puestas de pie. No hay nada más que decir, su señoría. La verdad, quiero decirle a todo el público que me ve. Primeramente, soy la persona original. Soy Xiomara Molina. Soy la mismísima, originada mujer lagarto viva. Come cuando hay, ¿sale? Así que me presento. Mi outfit es algo extravagante. La capa que traje primero es islámica. Tejida a mano. Que me costó nada más y nada más. Ni menos que 20 pesos. La verdad, cubre muy bien. Cubre para dar el show. Pum, la extravagancia, ¿sale? Mi bolso de mano. La verdad, muy bonito. Creo que me costó 80 pesos. Es reciclable, es de sabritas y está muy compactado. La verdad, mi bufanda, que es algo artístico, que es algo bonito, algo representativo para toda la comunidad LGT23D. Así que... Me recuerda a Juan Gabriel, tu fan. Juan Gabriel, realmente le hago una representación porque soy muy fan de él. Este chalequito, que lo puedes utilizar playero o para una boda o algo, ¿cuánto me salió? 40 pesos. Y este pan floreado que traigo realmente, que utilizo muy a menudo y seguido, ¿cuánto? 40. 40 pesos. Lo único más caro que nos costaron son las botas, pero creo que con las botas me salió un 10. Ahí lo dejo a su consideración, señor juez. ¿Cuánto te costaron las botas? ¿Me costaron? 200. 200 pesos. ¿Cuánto te costaron los lentes? Los lentes me costaron 10 pesos. ¿Cuánto te costó el gorro? 50. Señores, acá calificamos mucho el precio. Se trata de conseguir el outfit más barato de la paca. En cuanto a representación, en cuanto a elegancia, en cuanto a pasarela, tienes un 10. Pero tu calificación baja porque es el outfit más caro hasta el momento. Tienes un 7. Sabía, sabía que esta producción me iba a defraudar. Sabía que hay un pinche clonplot acá. ¡Sale! Sabía que esta madre no funciona así. No se funciona así. Y todo el fandom, apóyenme a sacar estos pinches lacras. ¿Sale? Porque ellos, ellos sinceramente no están... Yo estoy acá por el público. ¿Sale? Yo estoy acá por el público. ¿Sale? 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 Así que te digo algo. Te digo algo. Me esmeré. Me esmeré en este concurso y no se vale que me trates así. ¿Sale? No se vale que me trates así. ¿Sale? Dale el gane a los demás. Perfecto. Yo me voy bien porque tengo 10 perros. Es interesante el punto de vista. ¡Sale! 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 Bueno amigos, hemos llegado al final de este bonito video. ¿Quién del grupo trae el mejor outfit? ¿Les gustaría una segunda parte con los demás integrantes? Deja aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustaría una segunda parte y otra? Ahí voten rápidamente quién es el ganador para ustedes. Ahí el juez ya dio sus puntos de vista, pero al final, la última palabra, lo tienen ustedes. Muñequitas, muñequitos y muñequitas, por favor, voten. Acuérdense, tengo un ejército atrás mío, ¿sale? Gracias, le quiero dar gracias a mi Styli que siempre estuvo conmigo. De verdad, merezco su votación. Yo soy sincera, yo soy única y soy muy enamoradiza, así que estoy enamorado de mi outfit. Venga, Tina, apóyenme a mí, por favor, porque miren, estas grandes ridículas vienen como que se saben de moda y no se saben ni vestir. Miren, yo tranqui, casual, de zumba. Así que ya saben, princesas, voten por mí, Xomara Molina. ¡Xomara Clemente! ¡Ah, Xomara Clemente! ¡Xomara Clemente! Así que, amigos, ya saben, martes de 2 a 3 de la tarde en el canal Somos Cacuates, video nuevo. Y dejen un like, es totalmente gratis. Apoyen a cada uno de los integrantes que, para ver quién ganó, a Xomara Molina, Xomara Clemente o a Xolixto Sixto. Así que, nos vemos. A Xolixto Sixto me recuerda. A un amor pasado. Un amor pasado. A tu ex, por favor. Así que, nos vemos en un próximo video, amigos. Adiós. Bien, bien, mira. Calixto Sixto. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja!